Bienvenidos a la webinar, ¿Qué es una evaluación del impacto? El día de hoy nos acompaña la profesora Diana López-Jávez. Diana es economista con gran interés en la economía del desarrollo y la evaluación del impacto. Es doctora en economía de la Paris School of Economics. Y ha trabajado como profesora de la Universidad Javeriana, la Universidad Autónoma de Manizales y como asistente graduada de la Universidad de Los Ángeles. También trabajo como especialista en evaluación en la Iniciativa Internacional para la Evaluación de Impacto en Delhi-India y como asesora cuantitativa de la Dirección de Seguimiento y Evaluación del Departamento Nacional de Planeación. Bienvenida profesora. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bien, la idea del webinar de hoy es contarles un poco más sobre qué es una evaluación de impacto y el enfoque que va a tener el curso que vamos a ofrecer en Educación Continuada. Vamos a comenzar entonces con un panorama de cuáles son los diferentes tipos de evaluación que existen. Si vemos entonces nosotros podemos comenzar con lo que corresponde a una evaluación de las necesidades en el cual lo que queremos identificar es cuál es el problema de mi población de estudios. De pronto lo que nosotros queremos preguntarnos o lo que queremos responder es cómo se está implementando un programa, si se está implementando de acuerdo a lo planeado. En ese caso lo que nos interesaría es una evaluación de procesos. Puede que lo que queramos responder no sea cómo se está implementando el programa, sino si efectivamente el programa ha alcanzado sus objetivos y metas sobre la población beneficiada. En ese caso lo que nos interesa es una evaluación de resultados. Y ahora sí entramos en lo que es una evaluación de impacto. La pregunta que nos va a permitir responder una evaluación de impacto es ¿Qué cambios se han presentado en la población beneficiada gracias al programa? Hasta aquí lo que podemos nosotros ver es que con este curso y enfocándonos en qué es una evaluación de impacto queremos hacer una referencia clara a qué tipo de preguntas podemos responder. Una cosa es cuando queremos responder qué tan bien se han alcanzado los objetivos de un programa, en cuyo caso lo que es apropiado es una evaluación de resultados. Pero si queremos medir cambios atribuibles a un programa, lo que necesitamos es una evaluación de impacto. Siguiendo en esta línea, lo que puede venir después de una evaluación de impacto es a realizar un análisis costo-beneficio, donde lo que vamos a querer responder es cuál es el beneficio de un programa en relación a su costo. Una vez tenemos nosotros como este espectro de los diferentes tipos de evaluaciones y dónde se ubica la evaluación de impacto, dadas las preguntas que se quieren responder, lo que vamos a entrar nosotros es a ver qué hace entonces diferente a una evaluación de impacto de una evaluación de resultados, que puede ser la que la mayor parte de la gente que está interesada en este curso es la que conoce. Entonces, ¿qué es una evaluación de resultados? Como decíamos antes, la evaluación de resultados nos permite a nosotros ver si el programa ha alcanzado sus objetivos sobre la población beneficiada. Ese sobre la población beneficiada es lo clave. Aquí no necesitamos ningún otro tipo de población y voy a introducir un concepto que va a ser clave y es que no vamos a necesitar un grupo contractual, no voy a necesitar un grupo de comparación. Simplemente lo que estoy mirando es la población beneficiada en diferentes momentos del tiempo. De esta manera yo miro si efectivamente el programa ha alcanzado sus objetivos. Ahora, ¿qué me permite a mí medir una evaluación de impacto? Lo que me permite a mí medir una evaluación de impacto son esos cambios, efectos atribuibles al programa. Entonces, si yo comparo la población beneficiada antes, durante diferentes momentos del tiempo me miro si efectivamente el programa ha alcanzado sus objetivos, no puedo necesariamente atribuir ese cambio únicamente al programa. Ese cambio se puede dar por muchas otras razones. Por lo tanto, si mi interés es efectivamente atribuir el cambio únicamente al programa, ahí sí necesito una segunda población, que es lo que vamos a llamar un contrafactual, un grupo de comparación. De tal manera que si yo comparo mi población beneficiada con este grupo contrafactual, la diferencia que observe sea efectivamente lo que le puedo atribuir al programa. Entonces, lo clave acá, que a diferencia de una evaluación de impacto y una evaluación de resultados, es que en la evaluación de impacto yo quiero encontrar cuál es ese efecto o cambio únicamente atribuible al programa. Estos impactos los podemos medir en un corto, en un mediano o en un largo plazo. Y hago la aclaración porque muchas veces quienes trabajan en diseño y seguimiento de programas tienen en su mente impacto esos objetivos de largo plazo que uno plantea en una matriz de marco lógico. Acá digamos que debemos salirnos un poco de esa idea de impacto que tenemos, e impacto se refiere a que estamos buscando una relación causal entre haber sido parte de un programa, y una variable de resultados sobre la que yo tengo interés. Entonces, no necesariamente cuando hablamos de evaluación de impacto, hablamos o nos hacemos referencia únicamente a un largo plazo. Nosotros podemos medir impactos en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Una vez tenemos como este panorama de qué es una evaluación de impacto, cómo se diferencia de una evaluación de resultados, ya podemos entrar en cuáles son los objetivos que queremos cubrir con el curso. Entonces, obviamente el objetivo principal es que los estudiantes sean capaces de diferenciar qué es una evaluación de impacto y una evaluación de resultados, y cuáles son el tipo de preguntas que una evaluación de impacto me puede medir. Obviamente detrás de esto hay un gran trabajo. La idea de este objetivo es conocer las diferencias y entender qué es una evaluación de impacto. Al querer entender qué es una evaluación de impacto, necesitamos introducir un concepto que es muy importante, que es una teoría de cambio. Una teoría de cambio es esa secuencia lógica en la que he dado los insumos y las actividades que hacen parte del programa, cuáles son los resultados y los impactos que yo espero alcanzar. Lo que nosotros vamos a cubrir en la clase es, dado que nuestro objetivo es responder a una pregunta en la que yo quiero establecer una relación causal entre haber sido parte de un programa y una variable de interés, vamos a entender, definir y entender muy bien los supuestos de cada una de las metodologías disponibles para establecer una relación causal. Vamos a ver ejemplos sobre cada una de las metodologías, cuáles han sido las aplicaciones y algo clave en lo que se va a enfocar el curso va a ser en entender esos supuestos. Para que cuando ustedes, comisión, no lean una evaluación de impacto, tengan las herramientas para entender, bueno, si están cumpliendo los supuestos asociados a esta metodología, aunque el curso va enfocado a una población que tenga unos conocimientos básicos en estadística y en econometría, vamos a enfocarnos a saber entender, interpretar muy bien los resultados, cómo leemos los resultados que vienen de una evaluación de impacto, y dado que el objetivo hacia donde está enfocado este curso es a quienes comisionan y manejan evaluaciones de impacto, vamos a contarles un poco sobre cuáles son esos aspectos importantes que se deben tener en cuenta al momento de diseñar y encargar una evaluación de impacto, entonces en este aspecto vamos a ver un poco sobre datos, cómo se complementan datos cuantitativos con cualitativos, un poco sobre el diseño de encuestas. Este es un panorama, digamos, general de cuáles son los objetivos que pretendemos alcanzar durante este curso, es importante notar que durante el curso no vamos a hacer uso de paquetes estadísticos para aplicar las metodologías, el curso está enfocado en entender qué es una evaluación de impacto, cómo construye una teoría de cambio, qué preguntas me permite a mí responder una evaluación de impacto, cuáles son las metodologías, cómo se han aplicado estas metodologías, cuáles son los supuestos, pero no vamos a entrar en usar paquetes de estadísticos para aplicar estas metodologías. No obstante, es importante que quienes participen del curso tengan unos conocimientos básicos de estadística y econometría, porque obviamente el lenguaje que vamos a utilizar, las tablas que vamos a presentar, pues es importante que estén familiarizados con la anotación y la manera como se muestran los resultados. Muchas gracias, profesora, por su valiosa intervención. Bien, invitamos a los participantes a la webinar a enviar sus preguntas. Acá tenemos una pregunta y es sobre ¿qué debo tener en cuenta yo para diseñar una evaluación de impacto? Bien, para diseñar una evaluación de impacto, digamos que lo podemos ver desde dos perspectivas, y es si yo voy a diseñar una evaluación de impacto antes de que se implemente un programa, o si voy a diseñar una evaluación de impacto cuando el programa o bien ya sea implementado o está en curso de implementación. Si la opción es la primera, es decir, yo voy a diseñar una evaluación y voy a implementar una evaluación antes de que el programa se implemente, ahí, digamos, y un poco yendo en detalle en lo que pronto vamos a ver en la clase, lo que vamos a hacer uso son de metodologías experimentales. En ese caso, si yo tengo el chance de hacer una evaluación de impacto y diseñarla más bien antes de que el programa se implemente, es clave ver qué posibilidades tengo yo de o bien tener un grupo de comparación al que no le doy el programa o tener un grupo de comparación al que le doy un programa con alguna variación o al que le doy un programa no hoy, sino dentro de cinco meses. Entonces, esa posibilidad de pronto de saber a quién se llega con el programa y a quién no, para que ese no sea nuestro grupo de comparación. Si ya el escenario al que nos enfrentamos es el programa o está siendo implementado o ya ha sido implementado, lo que tenemos que ver es qué datos existen. Existen datos de un posible grupo de comparación y aparte de los datos existentes y qué datos existen sobre esta población beneficiar, si se recolectaron datos antes de que comenzaran a recibir el programa, durante y después. Y es clave, es súper clave conocer cuáles fueron los criterios de focalización del programa. Para cualquier tipo de evaluación de impacto que se quiera hacer, uno debe tener un conocimiento súper claro de cuáles son los criterios de focalización del programa y efectivamente a qué población está llegando, porque son con estos criterios de focalización con los que el evaluador, digamos, las iba a poder jugar y pensar, bueno, dados estos criterios, cuál de las metodologías podría ser la mejor y de dónde voy yo a encontrar como esta variación exógena para comparar los dos grupos y de esta manera atribuir los cambios a haber recibido el programa. Perfecto, nos preguntan un poco cómo logra ser precisa y coherente una teoría de cambio. Bien, para el caso de la teoría de cambio, lo que nosotros, digamos, hacia donde nos vamos a enfocar en la clase y que son los aspectos, que es clave que tengan en cuenta, es poder definir y diferenciar muy bien los insumos, las actividades, los resultados y los impactos que se esperan lograr con el programa, pero aparte de eso, lo que se busca es poder unir, es decir, si yo tengo un programa en el que le doy tres horas adicionales de clase de matemáticas a los niños, yo espero que con estas tres horas que a ellos les vaya bien, mucho mejor en su test, digamos, de matemáticas que tienen cada año, pero aparte de esto, ¿esperaría que con ese mejor test de matemáticas de pronto les vaya mucho mejor en otras materias también? ¿O esperaría que en un mediano plazo con eso logren acceder a una mejor universidad? Poder unir como todos esos eslabones de una cadena de cambio, de una teoría de cambio, de forma coherente. Nos llega otra pregunta y es, ¿se va a usar paquetes estadísticos durante el curso? No, digamos que la clase no se va a enfocar en hacer uso de paquetes estadísticos como STATA o R para implementar las metodologías. El enfoque que va a tener la clase es entender muy bien cada metodología en el sentido de cuáles son los supuestos, realmente qué es lo que está comparando, ver diferentes ejemplos en los cuales se ha aplicado esa metodología, entender cómo se interpretan los resultados, cómo se chequean los supuestos atados a cada una de las metodologías, pero no vamos a tener un componente práctico en el que a partir de una base de datos los estudiantes corran y estimen un modelo con alguna de las diferentes metodologías. No. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Se pueden aplicar evaluaciones de impacto en proyectos o programas diferentes a programas sociales? Claro que sí. Digamos que este curso tiene enfoque en la aplicación a programas sociales. No obstante, si nosotros lo miramos en qué es una evaluación de impacto y partimos este webinar diciendo que una evaluación de impacto permite establecer una relación causal entre haber recibido el programa y una variable de interés, yo puedo querer establecer una relación causal entre cualquier dos variables. Bien sea haber recibido un programa y cierta variable de resultado o yo voy a querer establecer una relación causal entre, no sé, podemos verlo como entre las ciudades, digamos, más pobladas y la calidad de vida de la gente. Bueno, estoy como pensando en que puede ser cualquier cualquier relación causal que nosotros queramos establecer. Puede ir mucho más allá de simplemente recibir un programa. Digamos que la evaluación de impacto aplicada a programas sociales es un subconjunto de ese gran, digamos, grupo de economía aplicada en lo que se busca es establecer una relación causal a partir de una estrategia de identificación. Entonces, efectivamente, sí, yo puedo establecer una relación causal entre cualquier dos variables. Nos llega esta pregunta, ¿cuál es la principal diferencia entre una evaluación de impacto y una evaluación de resultados? Bien, claro, para una evaluación de resultados, lo que yo estoy haciendo es comparando la población beneficiada en diferentes momentos del tiempo. Yo me estoy comparando si yo sé quién es beneficiado de un programa, me estoy comparando a mí misma antes de recibir el programa y no sé, seis meses después. Mientras que una evaluación de impacto no me compara a mí antes y después, sino que me compara a mí con alguien que es muy comparable, pero que no recibió el programa, de tal manera que la diferencia que se observe sea atribuible a que yo recibí el programa y a aquella otra persona no. Esto digamos que lo estoy simplificando, pero esa es la gran diferencia. Una evaluación de resultados compara a la población beneficiada en diferentes momentos del tiempo, me está permitiendo a mí establecer si el programa ha alcanzado sus objetivos y metas, pero no me está permitiendo a mí atribuirle ese cambio únicamente al programa. Si yo quiero atribuirle el cambio al programa, efectivamente lo que necesito y es donde juega un rol la evaluación de impacto. Perfecto. Tenemos una pregunta y es ¿para quién está dirigido este curso? ¿Qué requisitos debe tener una persona que decide tomar este curso? Bien. Este curso está dirigido a personas que trabajan en organizaciones no gubernamentales, en fundaciones o en el gobierno que están involucrados en la comisión y digamos implementación o seguimiento de una evaluación de impacto. Es para que tengan las herramientas para leer y digamos así tener unos mejores criterios al momento de participar en el diseño de una evaluación de impacto. Como lo mencionaba anteriormente, es importante que tengan unos conocimientos básicos de estadística y ojalá de econometría para que entiendan, para que estén familiarizados con conceptos tales como media, varianza, intervalo de confianza, para que sepan cuando les muestre una tabla de resultados, interpretar los coeficientes, que es un error estándar. Por eso es que estamos pidiendo que tengan unos conocimientos básicos de econometría y estadística. Creo que también es importante que y ojalá tengan un nivel básico medio en lectura de inglés. Esto lo hago porque muchos de los ejemplos digamos de los artículos que se han desarrollado, de las notas de política que vamos a discutir, muchos de ellos están en inglés. Entonces es importante que digamos no va a ser digamos de hablar o de escuchar inglés, pero sí de leerlo. Entonces es importante que tengan un conocimiento básico medio para que puedan aprovechar mucho más este material. Bueno, profesora, muchas gracias por responder esta serie de preguntas. Muchas gracias a los participantes por su participación y por su interés en esta temática y en esta webinar. Si quieren conocer más sobre esta temática, si quieren conocer más sobre esta temática los invitamos a participar en el curso Introducción a la evaluación de impacto aplicada a programas sociales que como pueden ver en pantalla se va a realizar del 29 de octubre al 28 de noviembre aquí en la Universidad de Los Andes los días sábados de 8 a 12 del día y martes y jueves de 6 de la tarde a 9 de la noche. Les recordamos también que la fecha temprana de instrucción es el 14 de octubre y los invitamos a participar en este curso para tener la oportunidad de ampliar mucho más esta temática que hemos trabajado el día de hoy. Cualquier inquietud puede comunicarse al PBX 332-4363 para poder ser atendido por alguno de nuestros asesores o pueden escribirnos al correo educación.continuada arrobauniandes.edu.com Damos por terminada esta webinar muchas gracias por su participación. Vale, muchas gracias a todos y esperamos contar con su participación en el curso. Gracias.